¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las niñas venezolanas quieren ser reinas de belleza y es por ello que el Miss Team Nueva Esparta es prueba de esto. Por esta institución han pasado cientos de chicas. Este año vamos a conocer desde adentro la preparación de estas 20 aspirantes a la famosa corona rosa. Para las chicas fue una gran sorpresa el anuncio del reality show. Y es que son ellas las que sin duda hacen y dejan de hacer para ganarse esta corona del Miss Team Nueva Esparta 2016. ¿Quieren conocerlas? Mi nombre es Valeria Rojas, Miss Team Nueva Esparta 2015 y Miss Team Venezuela 2015. Y estamos en el momento crucial. Este año va a ser diferente a todos los años anteriores. Nos va a ser lo mismo que les han contado, si es que les han dicho cómo han sido las experiencias. Va a haber un reality, se les va a grabar todo lo que van a hacer, todas las pruebas que van a tener. Todo se les va a grabar si van a llorar, si se caen, si se levantan, si se ríen, si lloran con la otra, si se les pierde algo. Todo va a estar grabado. Chicas, así que por favor compórtense y no pierdan la postura. En cada ensayo que estemos viendo nos van a estar las cámaras grabando. Todo lo que hagamos. Todo. No va a faltar nada. Es un reality, tienen que ver con lo que hacen las Miss Team. Lo que hacen, cómo se preparan. No quiero que ninguna esté peleando con otra. Se ve muy feo. La cuenta regresiva es una experiencia súper importante para todos nosotros. Las personas van a poder ver cómo es la preparación de estas 20 concursantes, sus sueños, sus metas, sus frustraciones, sus caídas. Pero algo bien importante, cómo llegan a esta noche final. Esta noche que es tan esperada por el pueblo margariteño, pero que no saben que comienza antes de lo que todos creen. El día de la noche final va a ser horrible. Van a estar nerviosas, que no me falte nada. Eso lo van a estar grabando. Así que pendiente con eso. Tratame de que todo esté en sus sitios, todo esté en orden. Y bueno, disfrútenlo. Una de las pruebas de fuego del Miss Team Nueva Esparta, sin duda lo es, la entrevista con el jurado. Es ese momento en que las chicas son vistas y criticadas por ocho personas que ellas ni siquiera conocen. No, por estar vestidas de una forma, quiere decir lo que son. Sí, viven estos años en España y tengo como cinco años aquí. Si no vivo para servir, no termino para vivir. Me encanta la pasarela. El jurado se vio exigente ante las chicas. Algunas preguntas difíciles de responder y otras que enloquecieron a todas nuestras pirámides. ¿Tú estás tomando un cabecito? Tal vez también ha sido más disparativo que la gente. Esa es la presentación de mi hija con mamá, se ve a su hijo. Es también conmigo, se llama. Esa es yo personalmente y es mi hermano también. Es verdad que la considero una persona solidaria, con mucho carisma. Así que me encanta la fotografía. Me llamo la vida. A mi postura se me da de la que se hizo todo. Desde pequeña siempre me encantó el mundo del espectáculo. Esa es mi primer momento. ¡Qué amo mucho! ¡Qué amo mucho! Las chicas rieron, cantaron, lloraron y hasta dijeron un discurso que dejó impactado al jurado calificador. Mi nombre es Celeste Cabrera, tengo 16 años de edad y represento a la península de Macaná. He estado en el 9 de las Naciones Unidas del Colegio de San Ignacio de Nuevo Las Garajas. Y bueno, gané el mejor delegado ahí. A pesar de que es el modelo de las Naciones Unidas y que quieres representar a los diferentes países, a mí me gusta representar a Venezuela. Si quiero ser delante representando a mi país. Me fascina delegar en el modelo de las Naciones Unidas. Me considero una delegada y moderar es algo que me fascina en lo que es. Porque el país puede tener muchas facultades y puede tener grandes economías y un producto interno bruto altísimo, pero ¿de qué le vale si no sabes defender? ¿De qué vale si no sabes cómo encontrar una solución al problema que estás presentando? Principalmente le agradezco a mi mamá, Olga Pacheco, por siempre apoyarme y estar conmigo cuando más lo necesite. Hoy vamos a estudiar todas las respuestas que cada uno debe de ser dedicado e excelente. Por demás, sigue estudiando y nos llegan bien. Muchísimas gracias. Soy Bárbara García, tengo 16 años y represento a la población de San Ignacio. Me gusta mucho bailar y cantar porque desde mi pequeña lo hago. También he participado en algunos festivales y con algunas cámaras. A mí me gustaría hacer mi signo de Esparta porque me quiero proyectar como persona y también mostrarle a todos mis talentos. En el grupo siempre hay una chica que con muchísimo esfuerzo y dedicación entran en este concurso, como es el caso de Bárbara, que dejó muy emotivo a todo el jurado calificador. Mosa, que tú no puedes vivir esa cosa, que te llevaría en tu maleta hasta la China. Con un rosario y una foto de mi madre. Porque creo que Dios y mi madre son... En realidad, si yo me fuera hacia la China, me llevaría ese rosario y la foto de mi mamá. Porque creo que eso sería lo que me haría más fuerte en cualquier circunstancia. Cada cosa que yo hago, lo confío en Dios, porque antes que todo Él. Y mi mamá porque es como lo que me ayuda a seguir adelante. Como ese regaño que siempre tengo ahí, que tienes que hacerlo bien. De verdad, como que eso fue un aliento, como ese empujón para seguir adelante. Yo creo que nadie se debe detener. Si yo quiero ser modelo, tengo que seguir adelante y luchar y pasar obstáculos y hacer lo que sea para ser modelo. Bárbara es un caso bien especial que a mí me ha conmovido y al jurado calificador lo conmovió ese día. Fue bastante sentimental cuando ella dijo que es de bajos recursos y que está aquí luchando por un sueño. El día de la entrevista con el jurado, yo no voy a venir. Lo acepto, lo digo, lo confieso. Que me encuentro con la sorpresa de que me van a patrocinar. Quédate ahí porque lo estás haciendo bien y porque lo vas a lograr. Mi nombre es Alejandra Sarazal, tengo 18 años en ciudad y represento a ti. Si tienes que ver a la campana, háblate y ve para todos los vamos a estar en casa. Ok, ya loco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Personas y... No presencié el respeto de las demás compañeras. Yo estaba hablando y ellas atrás estaban burlándose prácticamente de lo que yo estaba haciendo en ese momento. ¿Qué tal? Ya no llores. ¡Cólla, qué malo! En la entrevista con el jurado se está grabando simultáneo un contenido para el reality, las microentrevistas. Tenía como mucha presión encima esta niña y Alejandra lloró porque las demás se estaban metiendo con ella. Sentí que me estaban haciendo burla y eso no me dejó hacer muy bien la microentrevista. Fue Mistín el Guamache y Mistín Cubagua. Ahorita estoy recibiendo el apoyo de mi estilista, se llama José Manuel Cerrado. Realmente me apoya en todo, en todo, en todo. Quiero ser la verdad del mundo de Esparta porque quiero seguir produciendo personas y relaciones muy amigas. Cuando estaba muy pequeña vivía al lado de mis abuelos toda mi vida hasta que tuve 12 años, que fue que fallecieron. Mi niñez fue muy espectacular, de verdad me encantó mi niñez. Al lado de mis abuelos siempre me educaron bien y hasta ahora es lo que soy ahorita. Gracias a ellos que les debo todo. Y es que hasta a las Mistín les sucede todo lo que nos pasan a todos los venezolanos hoy en día. Se les fue la luz. Gracias a todos los venezolanos hoy en día. Gracias a todos los venezolanos. Gracias a todos los venezolanos hoy en día. Se fue la luz. De repente quedamos a oscuras, no nos habían avisado y las chicas comenzaron a gritar como locas. Estaban ensayando tranquilas y de repente se les fue audio, iluminación, las cámaras. Luego de que se fue la luz, nosotros para no perder la tarde, la pasamos a lo que es la terraza del Hotel Hipocampus. Allí ellas trataron de continuar con su coreografía y lucieron muy bien. Son todoterrenos, se adaptan a la crisis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ustedes no se pueden perder el próximo capítulo porque va a estar buenísimo. No van a poder creer todo lo que está sucediendo en la cuenta regresiva del Miss Team Nueve Esparta 2016.